Buenos días, buenas noches, todo depende del momento en que estés viendo este vídeo, ok, vamos a ver hoy tocaba, ya que ayer vimos ofertas de Epic Store, vamos a ver algunas ofertas en este caso de Steam pero antes de empezar el vídeo quería comentarles particularmente que al final del vídeo va una tarjeta bien, donde van a encontrar mi canal de gameplays básicamente y además también quiero recomendarles un canal de gameplays que es el de Magnusplay, bien, que vamos a ver un despertarado, que en estos días empezó con una nueva sección que se llama comparte la experiencia, que a mí realmente me pareció interesante el hecho de, básicamente él presenta un juego en 10 minutos y hace un par de preguntas, bien, hace un par de preguntas y nos da su punto de vista, la idea es que cada uno vaya respondiendo, las preguntas serían, ¿lo has jugado?, ¿qué te pareció?, ¿qué es lo mejor y lo malo?, ¿qué es lo malo? sería y lo recomiendas y en este caso nos muestra un poquito de gameplays y nos da un poco su impresión acerca del juego, bien, en este caso es un juego que él ya jugó particularmente, pero lo interesante sería, y ya se lo comenté, es que aceptar recomendaciones de juegos de este tipo, o sea, de juegos, yo ya leí mi recomendación de un juego que le dije que jugara League of Fear y estaría bueno eso, que te vayan recomendando juegos y tipo cosas y bueno, estaría bueno, estaría bueno, como concepto me gustó el hecho de, de la lista esta de comparte tu experiencia, que este es el primer capítulo, me resultó interesante el concepto, entonces, aquí yo seguramente aquí en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace a este primer vídeo y al final, al final de este vídeo van a tener una, van a tener una, va a estar el enlace a mi canal y al en canal de Magnusplay también, vean a mi canal de gameplays y al canal de gameplays de Magnusplay, bien, y bueno, así que vamos a venir para acá a este lado, vamos a ver la parte de lo que son ofertas especiales de Steam, bien, Steam particularmente esta semana no puso especial, de entre comillas, de Halloween, pero si tiene algunas ofertas interesantes, bien, que incluso hay juegos, obviamente juegos de terror incluidos, pero hay unos cuantos juegos, unas cuantas ofertas interesantes vamos a otro, vamos a ir viendo algunas, algunas páginas realmente, pero por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos Secret Neighbor, que es un juego de terror, básicamente, está particularmente está un 10%, descuento de 10%, bien, o sea que el precio a día de hoy son 386 pesos uruguayos, bien básicamente, este juego normalmente tendría que salir unos 5 dólares, más o menos, y ahora está un poquito menos de hecho, pasa que, recordemos que Steam te pone la moneda local básicamente si estás mirando este video, estás viendo de otro lado que no sea Uruguay, más o menos te digo que estos son más o menos unos 5 dólares al precio normal serían 5 dólares y están cortando el 10% esos 5 dólares, bien Fallout New Vegas también es un gran juego, un super juego, realmente es, por los fanáticos de Fallout es considerado el mejor Fallout hasta el momento, bien es la segunda parte de Fallout 3, básicamente no es el último, sino el anterior, pero por muchos es considerado el, por lo menos por los fanáticos de la saga, consideran que es el mejor Fallout que ha salido hasta el momento y está considerado entre los mejores mundos abiertos de la historia, básicamente para que tengan una idea el Fallout 4, GOTY, en este caso la versión definitiva del Fallout en este caso está a 469 dólares un descuento de un 60%, o sea un juego que normalmente tendría, estaría saliendo eso, estaría saliendo unos 20 cal, vamos a poner calc detalle es que 1199 dividido 38 sería normalmente valde unos 30 dólares más o menos y ahora estaba al 50, al 60% o sea que a día de hoy estaría unos 15 dólares más o menos unos 15 dólares más o menos eh 400 479 dividido 38 12 dólares y creo que me equivoqué también este de aquí este es normal a ver cuál es el otro juego que hemos visto este normalmente está en 12 dólares o sea este juego normalmente vale unos 15 dólares y actualmente vale de hecho un poco menos actualmente vale unos 10 12 10 dólares una cosa así si 10 dólares básicamente el Fallout New Vegas está regaladísimo realmente este juego quien haya jugado este juego por 170 dólares estamos hablando de medio dólar no, perdón, medio dólar no estamos hablando de 5 dólares si en este caso estaremos hablando y este Fallout 4 también está bastante en buen precio Stranger Things en este caso creo que es un mod básicamente Dead by Daylight esto es un mod o es un formato de juego bien que es formato que vale lo mismo la mitad está a precio rebajado básicamente pero vamos a ir viendo acá estos son los principales estos son como que los juegos más grandes más llamativos Blondstein por ejemplo Return of the Night para los que nos gustan los metrobania o lo que son los juegos de plataforma clásico este juego es un muy buen juego una buena acción ya que básicamente es un juego que está desarrollado por algunos desarrolladores que hicieron los castrobani originales bien y es un juego en 3D básicamente vamos a entrar en algunos quiero ver quiero entrar particularmente en este de Return of the Night quiero ver pero un 20% hasta el 28 de octubre esto está hasta el 28 de octubre así que yo lo voy a subir este hoy mismo seguramente hoy es 25 lo voy a subir hoy mismo bien por más que queden dos videos el mismo día vamos a ver si hay algún gameplay vamos a ver como si hay algún tipo de ¡Suscríbete al canal! 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 No, aparentemente es un juego independiente Eso es algo interesante No sabía que era Aparentemente es un juego independiente Es un juego independiente del 1 Es un paquete de expansión independiente después de Dishonored 2 O sea que básicamente en este pack Estamos obteniendo por 900 pesos uruguayos Estamos obteniendo 3 juegos básicamente 3 juegos y varias expansiones Y en este caso 1, 2, 3, 4, 5 DLC Por un 60% menos Bien Lo cual no estaría mal realmente Esto particularmente es interesante Si te gusta este tipo de juegos Los shooters con O sea Shooter con un poco de sigilo Y con acción Está bueno Incluso a mi me parece que vale más la pena Que comprar directamente Comprar el Dishonored 2 Comprar directamente Si no tenés Comprar directamente el pack De los 3 Postal Kerbal Rainbow Six Siege Esto es un DLC Hitman Keep on the Resolution Just Cave 3 Acá hay unos cuantos juegos interesantes Igualmente Pero yo estoy yendo a los que a mi Me llaman mucho más la atención Realmente No veo que haya mucho de terror Tampoco En estos precios rebajados No me metieron mucho de terror El Indivisible ya salió Este por ejemplo Vamos a ver un poquito de este juego También Este juego también Yo estaba hace mucho tiempo Esperando que saliera este juego Este juego de hecho Está anunciado hace bastante rato Finaliza el 1 de noviembre Este es una especie Es un juego Una especie de juego No Es un juego de rol Vista lateral Un side scroll Que tiene Mucho de De plataformeo También está interesante Y es Es un juego activo Básicamente Es un No sé si sería Considerado un JRPG Quizás un action RPG Vamos a ver un poquito Indivisible Vamos a poner un poquito De gameplay También Pero ese es un juego Que a mi me gusta mucho Es por el tipo de juegos Que yo juego Suelo jugar Este es De los que he visto Por lo menos de ahora Es de los más interesantes Derside Genesis Este que sería El Opa Hay otro Otro más de Derside Bueno Este está En precompra Supuestamente Lo podemos comprar No va a ser La versión principal Por ejemplo Vamos a ver Indivisible Vamos a ver Gameplay No, yo quiero ver gameplay Quiero ver gameplay Puro y duro Eh 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 Son Diversible Gameplay Yo quiero ver gameplay Quiero ver gameplay Nomás De momento Eh 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 2000 Vamos a ver si hay algo reciente Porque este juego salió hace poco tiempo Como ven Eh Como ven Acá hay De octubre Primero 15 minutos Eh Es un juego Paisante reciente Es lo que nos dice Es una acción rpg pero en formato de scroll y con bastante plataformeo de hecho Yo jugué a la demo Ya dijeron que la demo no tiene nada que ver con el juego O sea que la demo es una demostración de las mecánicas Pero no necesariamente van a ser los mismos personajes que en el juego Me acabo de ver No sabía que había salido Yo sabía que Iba a salir ¿Qué? ¿Cuánto realmente? Porque el juego Este ¿Cuánto realmente? 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 ¡Ah! ¡Nobody in sight! ¡Who's slow now, old man? ¡Gah! Ajna, you're late. Uh, you're late. You're... You're late. Enough nonsense, child. What? You smacked me. That's the nonsense. This is training, Ajna. If you'd been paying attention, you wouldn't have gotten hurt. I was paying attention. I just didn't expect a cheap shot from my dad. Combat is rarely predictable or fair. Oh, yeah? Then take this! ¡Gah! I've told you time and time again. You must never project your attacks. I know. I just get all fired up. One of your best and worst qualities. Yeah, I'm a hot-blooded teen. Well, a very strange one at that. Well, look who raised me. I suppose you have a point. That's right. Score one for Ajna. What you should be scoring is hits against your old dad. Oh, I'll score some hits, all right. With mom's axe! Oh, Ajna, didn't I just warn you about projecting your attacks? Looks like we're going back to basics. No! Again? When you have learned to concentrate, when you can actually block my strikes, maybe then we can talk about mother's axe. Really? Really. A solid defense is the root of any proper combat strategy. From there, your true potential blossoms. Right, that stuff. Let's do it! Activate flowering defense! Stay calm, fight hard. Okay, let's do it. This is one of the games that I'm interested in. Dark Side Genesis. This would be good to see what really is. But it's pre-company. Pre-company and a price reduced for the fact that it's pre-company. What else we have? Season Pass, The Fallout 4. The For Dead, Hitman. And we're going to go down. We've got five pages. And there are many pages. Fallout New Vegas. The Clean Floor. The Eusex. The Eusex. The Eusex. Está The Eusex. The Eusex. The Eusex. The Eusex Revolution. 2013. It's a game quite old. But it's a game for 65 pesos. That would be 2 dollars. Basically. 2 dollars would be... 68 pesos. 66 pesos. In fact. So, it's a game for 2 dollars. That would be 2 dollars. That would be 2 dollars. The Eusex. Ash. O sea, es una expansión. Es un DLC para Day of Daylight. Bien. Para buscarle a Collection Pack. Opa. Bueno, el detalle es que ustedes están viendo que... A ver, el detalle es que yo lo que estoy viendo es que estoy buscando juegos que a mí me interesen. Especialmente, realmente. A ver. Quizás ese es el problema, ¿no? Ustedes me van a decir... Hay... Eh... Novedas destacadas. Van a decir... Hay muchos buenos juegos ahí. Pero el detalle es que en este caso es que yo estoy viendo los juegos que a mí me interesen. O sea, el... Es una opinión... Fútbol Manager, Tópico 6. Yo reconozco que de aquí seguramente hay muchos juegos que son interesantes. Hay mucha gente que le va a gustar que este NBA 2K esté reducido también de precio. Pero lo malo es esto. En este caso yo lo estoy viendo desde el punto de vista de los juegos que a mí me interesan realmente. Tom Clancy creo que en Epic Store también estaba rebajado el otro día. Y este más allá del hecho de que es un survival de terror que también capaz que estaría bueno por el precio. Podría conseguir pensarlo. Para jugar en cooperativo. Por las fechas que estamos. No sé. Pero bueno. No quería estar en el nombre demasiado realmente. Vamos a venir para este lado. Y bueno. Se me fue un poco largo solamente el video. Pero bueno. Como vemos también. Estamos en... Como ya hablamos. Ayer hablamos de Epic Store. Bueno. Ahorita nos toca... Ahora nos toca hablar de... De... De Steam. Y si bien Steam no tiene unas ofertas temáticas básicamente. No tiene juegos de terror. Hay algunos jueguitos que vemos ahí que eran juegos de terror. Algunos juegos de plataformas. Algunos juegos de acción. Juegos de... De... De todos tipos. De deportes también. Blondstein. Para mí Blondstein podría entrar como un juego de terror. Básicamente por la orientación que tiene. Bien. O sea. Por la ambientación. Por la estética. Y por... Y por... Por el tipo de juego básicamente que es. Podría entrar como un juego de terror. Bien. Para mí los Castlevania viejos. Los Castlevania clásicos. Tenían toques de terror. Bien. Por la ambientación. Por el tipo de monstruos que tenías. Por los enemigos. Por el propio... O sea. Por todo lo que era... Porque era un juego... A fin y a cabo eran... Eran juegos de plataforma. Si bien. Juegos de plataforma. Pero eran juegos de plataforma bastante... Bastante lúgubres. Bastante oscuros. Por lo tanto. Podría ser considerado terror. Bien. A día de hoy se le pone terror a cada cosa. Que... A juegos... A cosas mucho... No sé. Cualquier juego gore se le llama juego de terror. Cuando el gore no tiene necesariamente ser terror. Básicamente. Bien. El gore es gore y punto. Y bueno. Entonces. O shooters. Básicamente. O muchas veces a los shooters. Por determinados elementos se les llama... Juegos de terror también. Cuando para mí no sé. Qué sé yo. Pero bueno. Y bueno. Ahora sí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.